Muy bien amigos, vamos a iniciar con el tema de fundamentos defensivos y fundamentos ofensivos. Cada que hablamos de fundamentos, hablamos de lo que son los cimientos, lo que son las bases y lo que es la estructura de lo que tiene que ser una idea o un pensamiento de lo que vamos a hacer en la cancha. Entonces, por lo mismo que, como les decía, parece tan sencillo, lo dejamos pasar. Y en esta parte van a haber ejercicios que muchos van a poder decir, esos ya los conocía, esos ya los sé, pero no los hacen. Y si yo de algo estoy seguro, es que en el fútbol mexicano, a nivel de categorías menores, hemos tenido éxito y somos reconocidos en el mundo por este tipo de trabajos que no se hacen en muchos países. Entonces, vamos a entrar de lleno, voy a estar explicando cada una de las partes. La idea es hacerlo de una manera secuencial para que pueda quedarles más claro. Y empezamos. En esta parte son trabajos en los que podemos utilizar, como lo ven en esta imagen, estamos hablando de ocho jugadores, pero para efectos de poder cumplir con los objetivos, podemos utilizar hasta el doble para estarlos turnando. Es un trabajo en el que vamos a utilizar defensores y atacantes que son los que tienen la pelota. Es solamente una imagen de lo que vamos a ver de manera continua en lo que se representa lo que normalmente va a ser duelos de uno contra uno, tanto para defender como para atacar. Entonces, vamos a darle arranque en movimiento con la primera acción. En esta primera acción está la palabra anticipo. El anticipo dentro de los fundamentos defensivos que vienen todos los libros a nivel mundial. Si ustedes abren un libro que hable de fundamentos defensivos, se van a encontrar que el anticipo, que quitarle en la recepción, que no dejar que se voltee el delantero y que se pueda retardar, que es la última acción, son partes fundamentales de lo que tiene que cumplir un buen defensor. Y para que esto se haga, lo primero que tenemos que hacer es una buena explicación para que el jugador entienda lo que le estás pidiendo, intente hacer lo que le estás pidiendo y finalmente lo pueda dominar. Si uno da una explicación a los jugadores y el jugador no lo entiende y trata de hacerlo, se va a equivocar. Entonces empezamos con el primer movimiento que es el anticipo. Aquí podemos ver cómo en esta jugada, la siguiente y la secuencia de las otras dos son cuatro partes claves muy importantes que se tienen que cumplir. Lo que es el anticipo, como lo vieron en la imagen, para ser un buen anticipo se tiene que estar al lado del jugador. En muchas ocasiones, en los partidos, en los entrenamientos, por la situación del juego quedamos a un lado del contrario. Y si yo soy defensor, el estar a un lado del contrario, cuando la pelota sea lanzada al contrario me va a permitir competir en igualdad para intentar ganar primero el balón. Y eso se le llama anticipo. No se puede hacer cuando al que estoy marcando está alejado de mí. Tiene que ser en una situación en la que estoy al parejo, con el contrario. Porque si estoy alejado, pues nunca voy a llegar a tiempo para poder hacer el anticipo. En la segunda, que hablamos de quitar en la recepción, es al contrario. Cuando la situación de la jugada nos lleva a no permitirnos estar muy cerca del contrario y entonces ya no vamos a poder anticipar. Pero el que es listo y tiene una buena lectura va a saber que ya no pudo anticipar, pero en el momento que el contrario está haciendo la recepción, inmediatamente ahí la va a poder ganar. Entonces, en esa parte es muy importante. Lo número uno es el anticipo. Lo número dos es quitarla en la recepción. El tercero es cuando ya no pudimos quitarla ni anticipando ni en la recepción. Es porque el contrario se hizo de la pelota, pero está de espalda a nuestra portería. Entonces, ahí lo que nos queda, si ya no pudimos hacer las dos primeras, es estar bien presionado al contrario por la espalda para no permitir que gire, para no permitir que se voltee, para no permitir que se ponga de frente. Entonces, en esa parte tenemos que ser muy cuidadosos porque hay que bajar el centro de gravedad. Si nos quedamos arriba, vamos a perder hasta de vista la pelota. El contrario enfrente, bajo mi centro de gravedad y no permito que el contrario gire. El cuarto, si ya no la ganamos anticipando, ya no la ganamos en la recepción, ya se puso de frente a nuestra portería y a mí. Entonces, el recurso que nos queda, y más cuando somos el último hombre de la defensiva, es retardar para tratar de quitarla cuando el contrario la va conduciendo. Si la pelota la recibe el contrario aquí y la va llevando en conducción, en el momento que el contrario tiene la posesión total de la pelota y soy el último hombre de mi equipo, entonces tengo que ir retardando, retrocediendo de esta zona, donde normalmente va a llegar a achicar, para llevarlo retardando acerca de nuestra área y con el fin de poder conseguir que un compañero tenga el tiempo necesario para poder llegar a la ayuda, a la posibilidad de ser cobertura o de hacerle el dos contra uno. Ahora estamos pasando a lo que es la parte contraria, la contra. La contra estamos hablando de lo que es cuando tengo el balón. La anterior fue cuando no tengo la pelota y la tiene el contrario. En esta es cuando individualmente cada uno tiene el balón. Cuando nosotros hablamos de los fundamentos defensivos como los anteriores o de los fundamentos ofensivos como ahora, estamos hablando de manera individual. porque el número uno que tiene que conocer y que aprender cualquier niño o cualquier joven es en base a lo individual y a fundamentos. Yo creo que en muchos países se están equivocando, como lo manifiesto siempre, de que tratan de llegar a una situación de más complejidad en lugar de iniciar por lo más sencillo. Esto es lo más sencillo para defender y para atacar de manera individual. Ya vimos lo defensivo en esas cuatro partes. Ahora vamos a ver lo ofensivo en cuatro partes también, que como les decía, las cuatro partes defensivas y estas cuatro ofensivas son parte de un lenguaje universal. Todo esto son fundamentos, como les decía al principio, que se aplican en cualquier país del mundo. Y que es con lo que empiezan los niños y los jóvenes, de tal manera que cuando lleguen a competir a un nivel más exigente, ya no tengamos que empezar a repetir las bases y entonces empiece a pasar a otro nivel de complejidad. Entonces aquí en la primera, como ven, se está lanzando la pelota del triángulo en mitad de cancha. Se lanza la pelota al delantero de tal manera que la sostenga yendo hacia atrás y empiece a jugar con el cuerpo contra el contrario. Si yo voy para atrás como atacante y me dan la pelota, la tengo que sostener y tengo la marca encima. Entonces ahí es girar a un lado y salir hacia el otro para quedar de frente a la portería. Esa es la primera. Sale en giro hacia adelante, como ven en la imagen, y luego gira hacia la portería contraria. Cuando está en esa posición, tiene que comprometerse a sostener la pelota. Yo no sé, quedaré muy claro cómo lo hacía Cardoso principalmente, que siempre juega con el defensor y es dificilísimo poder quitar la pelota. Y de repente hace con la pelota que va para este lado y sale para el lado contrario. Entonces tiene que aprender a sostener el balón en contra de la presión y la marca muy presionada del defensor contrario. Es una forma de quitarse la marca igualmente en el uno contra uno. La siguiente, la más común, es cuando el delantero va hacia atrás, llevando la marca hacia la portería del defensor, y luego jugar a contrapié votándose para recibir la pelota. Normalmente, si yo recargo al contrario y me voto, ya le gané en esa jugada dos metros. Y voy a poder recibir perfilado para darle continuidad a la jugada. Entonces, en esa parte es importante poder aprovecharlo insistiendo mucho en los detalles y en la explicación. En esta tercera, ya fue a profundidad. Estamos hablando de tres metros para atrás, ya fue a profundidad, ya se votó y la marca lo sigue presionando, no lo suelta. Entonces, va para atrás lento, viene a velocidad y abre lento. Aquí, muy importante la coordinación con el pasador, porque si va para atrás y está muy bien marcado, no se la tiene que dar. Si se vota y la marca lo sigue presionando, no se la tiene que dar. Pero normalmente, lento hacia el fondo, rápido me voto y abro lento. Al abrir lento, al bajar la velocidad, los defensores normalmente sueltan la marca. Entonces, al momento de que camine y me abro, el defensor se para y ahí recibe la pelota. Ya ha perfilado este jugador para buscar encarar y meterse al área. La cuarta opción, alarga, se bota, abre, pero si lo sigue presionando la marca y no lo soltó, entonces ahora la última opción es picarle a la espalda al defensor. Entonces, el pase tendrá que ir a la espalda, un pase filtrado largo a profundidad. Esas son las opciones que se pueden aprovechar para que en los trabajos para niños y para jóvenes se les induzca a lo que es el número uno. Les decía que muchas veces pasa que en esto se deja pasar y de inicio con niños y jóvenes se pone a meter el once contra once, por ejemplo. Y eso no beneficia en nada. Se tiene que empezar de manera gradual, de manera individual, después por parejas, después toda la línea, después dos líneas y después todo el equipo. Esa es la metodología que se tiene que seguir para que los niños, los jóvenes y los equipos tengan un buen funcionamiento, tengan un buen entendimiento y se pueda aprovechar. Entonces, solamente como repaso, un delantero tiene que saber que cuando está para atrás, está yendo para atrás y la marca lo está presionando, y el compañero le da la pelota, tiene que saber cómo quitarse la marca de un defensor que hay muchos que están con la presión bien marcada encima. Entonces, ahí se tiene que comprometer a sostener la pelota, pintar hacia un lado y salir por el otro. Es un recurso. La siguiente. Ya fui para atrás, pero voy para atrás para enganchar la marca con el fin de jugarle al contrapié, porque aquí lo estoy llevando cerca. Y en cuanto me voto, ya le gané dos metros, que me van a permitir recibir la pelota girado para darle continuidad. Si haciendo esto, la marca lo sigue presionando, entonces pasamos a la tercera. Alargo, me voto y abro. Y lo que les decía, normalmente cuando abro y bajo la velocidad, ahí me van a dejar, ahí me van a soltar y puedo recibir perfilado la pelota. Y la última, alargo, me presionan, me voto, me presiona, abro, me presiona, entonces el pase tiene que venir normalmente por elevación para ganar la espalda del defensor contrario. Estas son las bases de lo que ustedes pueden, como les decía, encontrar en los libros donde se habla de fundamentos defensivos y fundamentos ofensivos. Aquí pasamos ya a lo que hablaba en un momento de lo que es no participar solamente de manera individual en lo que es el ataque, cuando estamos atacando al equipo contrario. Entonces aquí ya no es individual, aquí ya participan dos. La pelota va lanzada de esta zona a este jugador, este jugador va a venir a pedir la pelota aquí. Aquí está la marca de él, aquí cada uno tiene marca. Entonces para hacer una desmarcación combinada, si este jugador quiere recibir la pelota en espacio, lo que tiene que salir es salir de su sector habitual, cambiando al sector de un compañero. Como lo vemos aquí, este jugador corre para pedir la pelota, el que tiene el balón lo va a buscar y en el momento de que este sale a ocupar una zona donde está el compañero, este compañero tiene que ir a ocupar la zona que desocupa el compañero en una zona más profunda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el defensor? Este pica para pedir el balón. ¿Qué va a hacer este defensor? Lo va a seguir. Pero al mismo tiempo, este viene hacia acá. Entonces van a confundir la marca de este y de este. Y este que tiene el balón va a tener la opción de elegir, y es muy importante la elección de este jugador, porque de los dos seguro uno va a quedar libre. El momento que este viene aquí, este defensor va a decir, no, pues viene a mi zona, yo lo marco. Pero lo más común es que cuando este jugador viene para acá y este va para allá, automáticamente estos dos se mueven aquí, queda todo este espacio. Y aunque este jugador siga a este, la pelota en un buen pase ya va a agarrar a nuestro compañero con espacio para recibir de frente hacia la portería. O sea, un jugador nuestro pasa a ocupar el espacio que abandona el otro. Aquí cuenta mucho, es muy importante, la coordinación del movimiento para que no lo enseñemos a los defensores. El primer movimiento es este jugador. Este jugador arranca y le pide. Si la marca no lo sigue, el pase tendrá que venir aquí. Si la marca lo sigue, entonces este arranca para aprovechar el espacio. El primer movimiento es el del jugador que está más profundo, porque es el que inicialmente va a crear el espacio para que lo aproveche el segundo. Pero como les decía, es muy importante el pasador, porque el pasador, si tiene dos opciones, pues tiene que buscar elegir al compañero que más libre haya quedado. Entonces esa parte cuenta mucho la coordinación. Aquí están participando dos atacantes más un pasador. Entonces ya no fue de manera individual, ya fue de parejas para recibir la pelota y un pasador. Esto puede ser del costado al centro, del centro al centro, del centro al costado y del costado al centro. Para abarcar los cuatro sectores de la cancha, son partes claves, son muy importantes. En la anterior, la altura de un delantero que estaba colocado aquí era diferente al que estaba como centro delantero. En este caso, ya la altura de los dos atacantes está de una manera paralela, están más alineados. Y aquí, sin marca, solamente se está señalando y remarcando el ejercicio. Todo lo que es la pelota, todo lo que es el movimiento, todo lo que viene a ser la secuencia hasta llegar en el movimiento a recibir el balón aquí y mandar al centro a este jugador que vino desde un costado y desde atrás. Entonces, lo que mencionaba, ahora es por el centro. En esta parte, cuando se juega con dos centros delanteros, vale mucho la pena que se pueda aprovechar. Porque de repente, el tener dos centros delanteros pareciera muy ofensivo. Pero si no tienen de manera continua la participación estos dos, pues estamos perdiendo un jugador en media cancha y eso nos puede afectar. Entonces, otra vez, el compañero que tiene el balón tiene la oportunidad de checar cuál de las dos opciones es la mejor. Y volvemos aquí, primer movimiento, aquí puede ser el primer movimiento de cualquiera de los dos. Este puede iniciar con su movimiento al lugar del compañero. Y cuando este se da cuenta que el compañero viene a su lugar, este tiene que ir a ocupar la zona que desocupó el compañero. O sea, es un intercambio de posiciones que confunde la marca. Eso tiene que quedar bien claro. Este movimiento tan simple tiene que confundir la marca. Y créanme, es un hecho. Siempre hay confusión en la defensa. Lógicamente, cuando hay una defensa con mucha calidad o cuando juegan con un jugador libre, pues podrá, como en todo, hay contras. Pero en este caso, lo que estamos viendo es lo que tiene que hacer un atacante de manera individual o con una pareja a través de los movimientos. Y estamos hablando que siempre la pareja está pidiendo la pelota sin el balón. Es diferente cuando yo tengo el balón y lo que tengo que hacer a estos movimientos que estamos marcando. Y que, en mi opinión, es la parte más importante que nos falta en México, que juguemos, que aprendamos a hacer movimientos sin balón. Porque con la pelotita, todo el mundo queremos tenerla y todo el mundo queremos jugar. Pero cuando no la tenemos, tenemos que aprender a hacer movimientos que nos ayuden de manera individual y de manera colectiva para sacar provecho. Entonces, aquí, movimiento, primer movimiento de este, arranca el compañero y la pelota viene aquí. Pero pudiera ser al revés. Primer movimiento de este, arranca este y la pelota puede venir acá también. Y siempre van a quedar libres. Y lo que mencionaba al principio, aquí se ve tan simple, tan sencillo, que todos ustedes que lo están viendo van a decir, no, pues es que yo, yo ya me lo sé. Y eso, pues no tiene, no tiene mucha ciencia. Pero yo les aseguro que cada que lo intenten, se van a encontrar con muchas más dificultades de lo que se pueden imaginar. Pero que también, cuando esto lo llegan a dominar, podemos decir que los niños y los jóvenes ya tienen unas buenas bases, tanto para defender como para atacar. La misma fórmula, viene y se vota, ahora sin cambiar de zona. Fíjense la diferencia. En las anteriores, era un jugador cambia de zona, quitándole lugar al compañero. Y el compañero al que le quitaron el lugar, va al lugar que desocupó el compañero que está ahí. Entonces, aquí, de manera automática, cuando es a diferente altura, resulta todavía más sencillo. Porque si este jugador, en lugar de su movimiento, hacerlo hacia otra zona, lo hace en la misma zona, ya está desocupando ahora, no solamente su espacio, sino está desocupando una altura. De estar ubicados al parejo, el momento que éste se bota, éste va a su lugar para poder recibir libre la pelota. Y si no, otra vez, este jugador se bota, viene aquí y recibe el balón para tirar a la portería. Yo creo que son imágenes muy sencillas, muy claras. Porque luego, cualquiera de nosotros, cuando vemos dibujitos y números y señales y un montón de cosas, nos confundimos. Y da flojera el poder decir, a ver, A se la pasa a B y B a C y nos acabamos el alfabeto, el abecedario y no logramos entender. Entonces, en esta parte, por eso es importante la metodología, la pedagogía. Que los entrenadores se metan a saber cómo tiene que haber una secuencia que nos lleve, como todo mundo lo sabemos, de lo más sencillo a lo más difícil, de lo individual a lo colectivo. Y estos son ejercicios que, como a mí me lo dijeron hace muchísimos años, una vez que se lleguen a dominar, entonces ya uno, con el paso del conocimiento, de las experiencias, de las vivencias, puedes llegar a crear ejercicios que ya no sean los mismos, pero que no pierdan su significado. Ahí es donde se ve el buen entrenador. Esto hay que hacerlo de inicio de manera obligada, porque son fundamentos. Pero el que se quede para solamente hacerlo de esta manera, va a ser difícil que logre llegar a ser un entrenador destacado. O sea, ¿qué es lo que trato de decir? La esencia del objetivo del ejercicio se tiene que mantener, no se puede perder. Pero a lo mejor, con lo que les acabo de decir, encuentran un ejercicio que cumpla con los mismos objetivos sin perder la esencia, modificando el acomodo de los jugadores, por ejemplo. Aquí solamente recalcar que, y lo digo con todo conocimiento, cuando hablamos de fundamentos, estamos hablando de que los fundamentos son los mismos de hace 50 años o más, porque son del libro. Es como en la escuela, que te dan las bases de lo que significa lo que sea necesario en cualquier materia. Entonces, cuenta mucho que no nos vayamos a los ejercicios más sofisticados con la facilidad que hay actualmente para meternos al internet y ver lo que está haciendo el Ajax, lo que está haciendo Barcelona, lo que está haciendo Manchester, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo el París, no sé. Es muy fácil para cualquiera de nosotros dejarnos llevar por el conocer qué es lo que están haciendo los equipos grandes. Y yo creo que lo que tenemos que poner mucha atención es que la parte número uno, lo primero, es esto, son los fundamentos. Y no hagamos la parte más difícil primero que la parte más sencilla. Entonces, mi principal recomendación sería poder influir en todos ustedes de tal manera que no piensen que los fundamentos son algo antiguo. Que no vean esto como algo que ya me lo sé y que yo estoy seguro que si agarro o si hay la oportunidad de estar con entrenadores en cualquier curso de entrenadores y hacemos estos ejercicios, que son tan simples, va a ser difícil que lo hagan, porque tienen en la mente hacer ejercicios más complicados. Y a los niños y a los jóvenes, como número uno, como base, lo que tenemos que darles son los principios y la estructura. Y lógicamente, en su momento, ya podremos pasar a otra parte que son los conceptos. Fundamento es algo universal. Y un fundamento es algo que no solamente tiene que hacer Guardiola, o que lo hizo en su momento, con los niños y con los jóvenes, sino que todos los entrenadores tenemos que hacerlos. Entonces, los ejercicios más sofisticados, bienvenidos, pero nunca antes de esto que acabamos de ver. Esta es una parte, insisto, fundamental, básica, que no podemos dejar de intentar hacer. Espero que les sirva. Yo estoy seguro que les va a servir si lo practican. Y espero poder verlos para confirmar viéndolos pronto. Muchas gracias. Ya tenemos el conocimiento de los fundamentos ofensivos y defensivos. ¿Pero qué tanto puede llegar a afectar la toma de decisiones, correcta o incorrecta? La toma de decisiones en los aspectos defensivo y ofensivo son claves, porque no solamente en el fútbol, sino en cualquier situación, una buena toma de decisiones o mala, afecta de manera personal o, en este caso, de manera colectiva, en lo que es el fútbol. Entonces, sin ninguna duda que es una parte en la que también se puede estar provocando esa famosa toma de decisiones. Porque no solamente es la capacidad que tiene cada uno de nosotros individualmente para tomarlas, sino que también, por parte de los entrenadores, se tenga la opción de inducirlo. ¿La toma de decisiones, crees que se puede entrenar? Sí, la toma de decisiones, sin ninguna duda, que se puede entrenar. Inclusive, en algún momento, platicando, hubo la oportunidad de estar en Ajax y platicando con el director de fuerzas básicas, yo le decía, más bien él me preguntaba que si teníamos jugadores inteligentes, que es una pregunta parecida a la que me está haciendo, a la que podemos pensar en contestar en este momento. Y el director de fuerzas básicas de Ajax me decía que claro que se puede entrenar la inteligencia. Y no estamos hablando del IQ, estamos hablando de situaciones que se presentan en los partidos y que representan problemas y que los jugadores tienen que estar preparados también para que tengan una muy buena lectura del juego en base a sus principios, a su educación deportiva, a su sentido común. Y repito, no solamente el IQ, sino en base a lo que es el conocimiento del juego. Entonces, como ejemplo, las partes que acabamos de mencionar. Había dos atacantes y un pasador. Ese pasador es como el mariscal de campo en el fútbol americano. Tiene todos los receptores posibles y tiene que elegir. Entonces, ¿cómo se demuestra una buena toma de decisiones? Eligiendo bien. Y para elegir bien, se le tienen que provocar diferentes situaciones, inducirlo a que tenga diferentes situaciones y ver sobre cuál se va para resolverlos. Y si la resolvió bien, adelante, que siga. Si no la resolvió bien, hay que inducirlo, hay que apoyarlo y hay que decirle cómo tenía que haberse hecho. Pero se puede hacer en base a ejercicios dentro de la cancha, sin ninguna duda. De acuerdo a las edades, ¿qué recomiendas en el número de jugadores que se puedan o no utilizar dentro de la cancha, desde los más jóvenes hasta los profesionales? En México, por las reglas de las diferentes asociaciones de los estados, se juega en cancha de 11 a los 11 años, justamente. Anterior a los 11, se juega 9 contra 9, 7 contra 7, 5 contra 5 o 4 contra 4. Exacto. Entonces, ya esa es una parte estudiada a partir de la FIFA, de cómo tendría que ser la secuencia en la que tienen que jugar cada uno de los niños de acuerdo a su edad y la conformación de los equipos de acuerdo a su edad y al número de jugadores que tenga que haber. Entonces, aquí ya ni siquiera es porque uno diga el querer jugar de una cantidad de jugadores o no, sino porque las reglas en Guadalajara y yo supongo que en todo el país, más bien en México y supongo que en más países, me parece que hay reglas establecidas que justamente se obligan a tener el número de jugadores de acuerdo a la edad. Con estas diferentes reglas y oportunidades que tengo, ¿qué nos recomiendas utilizar ya como sistema o modelo de juego? Normalmente, el 4 contra 4 es 2. Bueno, el portero, porque si no me regañan los que fueron porteros, es 1, 2 y 1. Lo que sí, además de que siendo tan chiquitos, siendo tan pequeños, lo básico es que jueguen y se diviertan, se puede empezar a inducir que estén ocupando... Va un ejemplo. Si esa fuera la formación, por decirlo de alguna manera, un portero, dos defensores y un atacante, lo que se tendría que hacer es que en un partido, los dos que fueron defensores al siguiente, se conviertan alguno de los dos en un atacante y que el atacante se convierta en un defensor. Porque en esas edades no se puede encasillar a ninguno de los pequeños en solamente ser defensa o en solamente ser medio, solamente ser portero o solamente ser delantero. Entonces, yo creo que independientemente de la formación, que sí vale la pena y cuenta, creo que se tiene que tomar mucho en cuenta, que se rote y que no se defina en esas edades. Yo soy defensa, yo soy medio, soy delantero. Hace un momento hablábamos del 4 contra 4. Ahora, tu recomendación en una formación táctica de 9 contra 9. Normalmente, en México, si el contrario te pone un delantero, ponemos dos defensas. Si el contrario te pone dos medios, ponemos dos medios. Si te ponen dos delanteros, hay que poner tres defensas. La formación más habitual es el portero, dos defensas, dos medios y dos delanteros. Hablando de una cuestión ya táctica y sistema de juego, ¿tú cómo reaccionas? ¿Esperas a ver el planteamiento del equipo contrario o tú propones? Cuando yo tengo que tomar en cuenta o no al equipo contrario para definir el sistema de juego, lo que hago normalmente es tener definido con 9. Están los defensores, el portero, los tres defensores, los dos medios y los dos delanteros. Esa es la formación básica normal. Pero si me voy a enfrentar a un equipo que es superior al que yo dirijo, entonces hago lo que te acababa de mencionar. No puedo salir a jugar con la misma igualdad de delanteros que de defensas contrarios cuando me toca enfrentarme a un equipo que sé que es superior al mío. Y siempre hay un equipo superior al que dirigimos. Como siempre hay equipos también inferiores. Y ahí es donde podemos adelantar para tener más jugadores a la ofensiva. Entonces hay una formación básica, pero siempre hay que estar checando a qué rival nos vamos a enfrentar. Un rival igual que nosotros, superior a nosotros o inferior. Para tampoco tirarnos de cabeza, sino ir siendo inteligentes para poder igualar y poder tener la posibilidad de sacar ventaja. Ya hablando ahora en un sistema táctico de 11 contra 11, ¿cuál es el sistema que a ti más te gusta con el que más conforme te sientes? En lo personal, en fuerzas básicas, la formación que más creo conveniente para influir en los jugadores es 4-3-3. Porque estás provocando que haya un enganche. Ya que es una posición que está desapareciendo y que el que desapareciera provoca que haya un fútbol de menos creatividad. Y con el 4-3-3, con 3 en media cancha, siempre tiene que haber un jugador con talento. Entonces hay que fomentar esa creatividad. Hay que fomentar también que se juegue con extremos en el 4-3-3. Porque si jugamos con extremos, se convierte en un fútbol más vistoso, de más habilidad, que le gusta más a la gente. Y que normalmente los equipos contrarios mantienen también tres jugadores al frente, lo que nos compromete para tener una línea de cuatro. Eso yo no tengo duda en lo que se refiere a fuerzas básicas. Cuando me ha tocado dirigir en primera división, ha sido diferente. Ha sido 4-4-2 o 4-2-4. Porque siempre hay que buscar tener variantes tomando en consideración lo que hablábamos de los pequeños. Rivales más fuertes, rivales en igualdad o rivales inferiores. Pero, en mi opinión, la diferencia para utilizar el mejor sistema de formación de jugadores en niños y jóvenes, a partir de los 12 años, 11-12 años, sería el 4-3-3, hasta que entren al alto rendimiento, que sería ya más un 4-4-2 o un 4-2-4. Música 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 Música